Hoy es la primera vez que Ana puede charlar frente a ustedes. Y lo hace en compañía porque ya va camino de dos años junto a un invitado con Kense. Lo primero, buenas tardes otra vez, Ana. ¿Cómo estás pasando el día? Muy bien. Me alegro mucho. Has puesto fin a 13 años de soledad. 13. 13 años son un buen puñado, ¿eh? Sí. Son un buen puñado. Y fíjense lo que es la casualidad de la vida, ¿no? Bien, tú conocías a Manuel antes de que se sentara aquí y estuviese hablando conmigo. ¿Por qué? Porque mi nuera trabajaba en una cafetería, entonces él iba allí muchas veces a comer porque al estar solo, pues él comía allí. Todo parte de que vivís en el mismo pueblo. Sí, sí. Eso es lo importante. En el mismo pueblo, muy cerquita, a 10 minutos andando. Pues fíjense, de hecho un día coincidieron, Manuel coincidió con Ana, le pidió el número de teléfono y tú, ¿qué hiciste? No, él me lo dio a mí. Ah, te lo dio. El suyo. El suyo. Me lo pidió, yo no se lo di. Y tú no se lo diste. Y yo el de él me lo guardé. Y se lo guardó. Pero, nada. Sin hacerle caso. No. Manuel nos visitó en enero de 2022 y Ana se va a enterar de que viene aquí. ¿Por qué? Porque su hijo lo conocía. Dejó de verle en el bar, se extrañó y le preguntó a su hijo, a Raúl. Le digo, oye hijo, ¿por qué no vendrá ya Manuel Álvaro? ¿Y qué te dijo tu hijo? Que se había ido de Albacete. Que había venido aquí al programa y había conocido a una señora de Albacete. Y estaba en Albacete conociendo a esa señora. ¿A ti eso te dijo algo, te sentó algo por dentro, notaste algo? Hombre, digo, ojo, pues sí que se ha ido pronto, no ha esperado ni nada, enseguida se ha ido. Hombre, ¿tú no le diste el teléfono? Ya, ya, eso sí. Eso te dijo tu hijo, que mamá, no le has hecho ni caso, pues el hombre se ha ido ahí en compañía, a ver si había suerte, y se ha ido a conocer a una chica Albacete. Bueno, pero el destino marca mucho la vida de las personas. Estuvo fuera siete meses y vuelve en 2022. Y entonces reaparece la Celestina de esta historia, que es Raúl, el hijo de él. Organiza una quedada, una cena. ¿Cómo lo organiza? ¿Cómo prepara el que quedéis tú y Manuel? Pues hablo con mi nuera y dice, oye, ¿dónde está Manuel? Y le dice, es que Manuel está en Albacete. Y dice, pues voy a llamarle. Dijeron, vamos a llamarle. Y que mi madre ha cedido a ir a una cena y juntarnos los cuatro. Y dice, ah, pues vamos a llamarle. Le llamaron. Sí. Y enseguida que le llamaron, al día siguiente ya se vino aquí. Ya se vino. Y dijo, pues venga, me voy para allá. Sí. Ya dejó aquello y ya se vino. Todo lo que organiza tu hijo va bien encarrilado. ¿Y quedáis ese día? Sí, teníamos ese día. ¿Y qué tal fue quedar? Quedamos bien en un restaurante de un pueblo cerca de donde yo trabajo, en La Liana, que es cerca de Riva Roja. ¿Y fue bonita la cita? Sí. Yo estaba muy tranquila. Él estaba muy nervioso. Él estaba más nervioso. Bueno, pues así empieza una amistad. Que a veces las relaciones deben empezar con una amistad. Durante siete meses hacen planos con su hijo, con la nuera, en fin. La idea era conocerse un poquito mejor y hacerlo poco a poco. Casi un año después, en verano de 2023, este verano pasado, estoy de Bavier y decidís daros una oportunidad y decidís convivir de lunes a jueves en tu casa y la otra parte de la semana, el fin de semana, en la suya. ¿Qué tal esa combinación, en vuestro caso, ha funcionado? A ver, sí que funcionaba. Es que yo trabajo. Entonces yo de lunes a jueves me levanto temprano. Y donde él vive no se puede ni aparcar ni nada. Entonces, en invierno es complicado. Y en mi casa yo aparco en la puerta. Y entonces dijimos, pues mira, de lunes a jueves, pues así yo me levanto y me voy a trabajar. Y luego, el fin de semana, ya estamos en tu casa. Porque ahora él tiene su casa y yo tengo la mía. Bueno, a veces hay que repartirse así. Pero eso es lo importante, que tenga una solución. Porque si la persona merece la pena, no debe de ser el sitio donde se vive un problema. Hay que buscar solución. No hay que sacrificar nunca a la persona con la que puedes estar por dónde vives, por la distancia. ¿Sabes por qué? Porque lo difícil es encontrar a la persona. ¿Estás despreciando a alguien porque vive a una hora más, a una hora menos, a 20 kilómetros más, a 20 kilómetros menos? Bueno, lo importante es la persona. No dónde vives, ni a qué distancia vives, ni en qué tipo de casa vives. Lo importante es la persona. Y eso es lo que hay que valorar para luchar contra la soledad. A partir de ese momento, ellos se lo montan así, todo funciona bien. Después de 13 años sola, Ana vuelve a sentir esa compañía, a tener un señor al lado al que yo quiero presentar para que estés sentadito y al lado tuyo. ¿Vale? Pues Gloria viene con la otra parte de esta historia a las 6 en punto de la tarde. ¡Adelante, Manuel! Bueno, estás en tu casa, ya lo sabes. Y aquí está tu chica. ¡No! ¡Chica! Un poquito, espera. Te ha pegado ahí el besete. ¡Ay! Y te ha quedado el morro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, pues Manuel aquí estuvo charlando conmigo, intentó, pero el destino tenía guardada. Hay una chica maravillosa, la que tienes ahora agarrada de la mano y que se llama Ana. ¿Qué tal tu vida en estos dos años en compañía con Ana, Manuel? No, que no. Estoy, pues... muy bien, muy bien. Se nota. Se nota. Bueno, miren, Manuel, como les digo, estuvo aquí, le conocimos, una persona querida del programa, le hemos apoyado en todos los intentos que ha hecho y la verdad es que, pues, nos dio mucha alegría, ¿no?, cuando nos enteramos que había hecho pareja con Ana, que le iban muy bien las cosas y teníamos ganas de que viniesen aquí, como siempre les digo, para que ustedes entiendan, pues, cómo se hacen las cosas. Cada pareja son dos personas que tienen su vida, que tienen sus circunstancias y ellos creo que han sabido colocar muy bien sus fichas para que todo funcione. ¿Cómo es la vida con Ana, Manuel? Ana es el fenómeno de la vida, pues, los dos estamos juntos todos los días del año, porque vivimos, bueno, está ella conmigo y yo con ella, ¿no? No me digo. Vale, pues, yo quiero charlar también, aprovechando que os tengo aquí a los dos, a alguien muy especial, posiblemente sin él, hoy no estaríais aquí ninguno de los dos, se empeñó desde el principio y estuvo muy pendiente de su madre y estuvo muy pendiente de Manuel. Esa persona es Raúl y yo sé que lo tengo en línea telefónica. Raúl, muy buenas tardes. Hola, Ramón, muy buenas tardes. Me alegro muchísimo de saludarte y quiero darte las gracias. Yo a ti. No, no, sí. Yo a ti, Ramón, porque yo te sigo muchos años y te doy las gracias a ti, daré mi hijo. Pues nada, gracias a ti, porque gracias a ti mamá ha encontrado un buen compañero de vida, un buen chico, Manuel ha encontrado a tu madre, qué te voy a decir a ti de tu madre y a mí me gustaría, ahora antes de que le saludes, ¿cómo has visto tú el cambio de mamá desde que está con Manuel? ¿Cómo les has visto juntos en algo que gracias a tu ayuda ha arrancado hace dos años? A ver, pues yo sinceramente veo a mi madre más animada, la veo que tiene ganas de compartir, porque había estado muchos años sola, con compañía de sus hijos y sus nietos, pero la compañía de una pareja yo creo que le hacía falta. Claro, claro. Es otra cosa, yo siempre digo que los hijos son los hijos, los nietos son los nietos, pero tu pareja es tu pareja, con quien compartes otros temas es tu pareja. Pues saludales, que te están escuchando los dos, Raúl. Hola mamá. Hola cariño. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Hola Raúl. Aquí estamos. Sí, muy bien todo. Manuel, que al final la has conseguido, ¿eh? Al final ya sabes que te dije yo, tenemos que ir a Ramón. Y tú también vas a venir. ¿Yo? Sí, a ver si me buscáis a mí, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, sí. Manuel, aquí yo os apaño a todos, no tengo problemas con los años. Oye Ramón, pues cuando quieras. No, no, cuando quieras tú, yo aquí estoy. O sea que vente cuando quieras, que buscamos un apaño rápido. Además un chico así, tan majete y con buen humor, eso seguro que funciona. Oye Raúl, pues una vez más, en nombre de todo el equipo, de todos los que hacemos este programa, que cunda el ejemplo, ¿no? Que a nosotros nos gusta compartir historias con hijos que están a favor de obra, que ayudan a sus madres, a sus padres, que por cualquier circunstancia se han quedado solos, ¿no? Y lo que tienen que hacer es, en vez de ponerle trabas, lo que tienen que hacer es ayudarles. Porque esa soledad, si tú quieres a tu madre, si tú quieres a tu padre, sabes que no es bueno. Y si un hijo o una hija ayudan a mamá, ayudan a papá a reiniciar una nueva vida, creo que es de agradecer, y es lo que hacemos desde aquí todos los que conformamos este programa que se llama Encompáñida. O sea que este aplauso, Raúl, va para ti. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, pareja, ahí está Raúl, que fue el pegamento, digamos, un poquito de esta relación, pero a partir de ahí la convivencia y el día a día, ¿verdad, Ana? Sí. Día a día. No es tan difícil, ¿no? ¿O sí? ¿Al principio cuesta un poquito? Cuesta un poco. Sobre todo si el de al lado ronca, ¿no? Sí. Cuesta un poco la noche, porque él ronca mucho y yo tengo un sueño muy ligero. Entonces, no puedo. Cuando llega un rato es que me tengo que ir a otra habitación. ¿Le pegas patadas o algo? Da igual, aunque le hagas así, que sea así roncando. Taca, taca. Me voy a otra habitación. ¿Eh? ¿Otra habitación? Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Así él ronca en libertad. Claro. ¿Y tú duermes a pataña? Claro, es que... Mira, mira, mira... Mira lo ronquido. ¿Es una grabación tuya? Sí. Es una grabación. Así roncas. Esto es un ronquido muy raro. Yo quiero que esta relación permanezca. Cambiemos los ronquidos por música y regalos. Y se llevan el calendario en compañía. Claro, aquí estamos los cuatro de recuerdo para que lo tengáis... Hombre, que si no, no vamos a tener... Pues ahí se van con su calendario y felices en compañía, juntitos, que es lo importante.